De aquí dentro, como sabes, Mister, de la parte del análisis del informe Botello, yo creo que sería interesante porque me parece que ya todo el que es seguidor de la Liga Ibernarola, en este caso que es donde has comenzado tu carrera como Mister, se preguntarán cómo es Pierre, porque verdaderamente los resultados siempre llegan, tanto en el Betis en esta etapa como en tu anterior equipo, allí en las Islas, en Granadilla. ¿Cómo es Pierre como entrenador? ¿Es posible definirlo de alguna manera? Bueno, pues trato un poco de lo mismo, trasladar mi filosofía de vida a la gestión de un vestuario, creo que no vamos a diferenciar el género entre masculino y femenino, al final es fútbol, son futbolistas, tanto ellas como ellos, y creo que la labor de un entrenador es importantísima en el sentido de saber gestionar a las personas, ¿no? Creo que todos estamos preparados y nos preparamos para entrenar, para preparar tareas, para dirigir sesiones de entrenamiento, pero yo estoy convencido y es lo que pienso que el mayor éxito de un entrenador está en la gestión del vestuario, en la parte psicológica, en poder llegar mentalmente a los futbolistas o a las futbolistas en este caso y poder llegar al interior de ellas para sacar su máximo rendimiento. Estoy, a pesar de mi corta experiencia, es lo que yo pensé en el primer momento cuando empecé y ahora que va pasando el tiempo me he dado cuenta de lo importante que es poder transmitir y que la futbolista en este caso reciba esa información. Si no eres capaz de saber transmitir lo que quieres o de llegar al interior de la persona, va a ser difícil que luego con tareas futbolísticas, tácticas, técnicas, puedas sacar el máximo rendimiento. Sí, y después, Mister, porque la parte del vestuario yo creo que se ve constantemente a cualquier aficionado que siga la actualidad del Real Betis Féminas como la unión se ve en cada partido, en cada entrenamiento, en cada declaración, pero tácticamente ¿cómo sería la manera de plantear los partidos de pie o tanto de una manera tal vez ideal o más bien práctica? Tácticamente, Mister, ¿cuál sería tu identidad? Bueno, pues yo creo que las diferencio en varias etapas. Con balón, sin balón y el aspecto competitivo, el aspecto de la estrategia, por ejemplo. cuando tenemos balón, pues me gusta jugar con jugadoras abiertas por banda, me gusta que las medios centros vengan a recibir, pues he usado desde un 4-4-2 o un 1-4-2-3-1 o un 1-4-1-4-1. Creo que al final el hecho de que el equipo salga jugando desde atrás con las centrales, con las laterales, con una de las medios centros que venga a recibir, que las otras hagan movimientos de despiste. Pero cuando pasas el medio del campo, digamos, sí me gusta un equipo vertical donde me gusta tener jugadoras muy rápidas por banda y luego la parte ofensiva con una punta o una media punta o con dos puntas. En este caso, en el Betis llegué con una idea de jugar un fútbol más vertical por banda, pero es verdad que creo que un entrenador se tiene que adaptar a lo que tiene. Llegué en el momento donde el equipo estaba en una situación delicada, donde estábamos teniendo muchísimos problemas defensivos a la hora de que salías a por el partido como querías, pero encajabas un gol por esas dudas y tenías que ir a remolque. Bueno, creo que ahí el entrenador tiene que ser inteligente y estar preparado para adaptarse a distintas situaciones. Nosotros optamos por en ese 1-4-2-3-1 quitar a la media punta una jugadora más ofensiva y variar al 1-4-1-4-1 con una media centro defensiva. Hemos sacrificado a esa media punta ofensiva por una media centro defensiva que diera mayor seguridad a la defensa, que diera mayor equilibrio al centro del campo y eso ha hecho que el equipo se haya ido creciendo desde la parte de atrás hacia la parte de adelante. Estamos mucho más seguras defensivamente y eso hace que al final cuando vayas hacia arriba tengas la seguridad que tengas las espaldas cubiertas y podamos ir con total libertad de movimiento y estamos sacando muchísimo rendimiento del equipo. Claro, porque al final cualquiera que se incorpore ahora a la conversación, a esta charla entre amigos, no es simple y llanamente la motivación, el eje de trabajo de Pierre como míster, sino que también entre trans hay un trabajo táctico, unas ideas muy claras de juego y sobre todo una idea muy clara de hacia dónde llegar. Pierre, decías que la ambición también es hoja de ruta en tu vida, ¿qué expectativas crees que hay en el fútbol femenino y después la posibilidad tal vez en un futuro o no, o directamente crees que no es conveniente el paso al fútbol masculino? Porque alguien como tú que tiene esa trayectoria futbolística y que ahora se está ganando partido a partido la trayectoria de entrenador, supongo que como bien decías tú, la ambición va siempre en primera línea, ¿no? Sí, por supuesto, ya te digo que siempre en la vida todo lo que he decidido hacer lo he hecho con pasión, con corazón y pensando en lo más grande, no me conformo con llegar a la élite y estar estancado, sino saber que siempre puedes crecer, que siempre puedes dar más, y en el momento de entrenador pues más de lo mismo, ¿no? Lo que busco es llegar a ser el mejor, algunos te pueden tachar de fantasma o de super positivo, pero creo que es la mentalidad que tenemos que tener todos, luego los resultados y las trayectorias te van a poner en tu sitio, pero creo que tienes que buscar siempre lo máximo, no te puedes conformar con ganar un partido, dos, tres, siempre tienes que soñar con ganar, con llegar a lo más alto y con hacer crecer a tus equipos, ¿no? En ese sentido, ahora estoy en el fútbol femenino, como te decía, no me gusta diferenciar el género entre masculino y femenino, creo que somos entrenadores de fútbol, yo he empezado en esta experiencia en el fútbol femenino y estoy encantado y lo que busco es llegar a lo más alto, que luego tenga oportunidad o no de entrenar al fútbol masculino no es una cosa que me preocupe, creo que por mi manera de ser, por mi manera de entrenar, mi metodología la voy a aplicar de igual manera tanto con ellas como con ellos, ¿no? Y bueno, por ahora en el fútbol femenino me está yendo muy bien y si algún día tengo la oportunidad de hacerlo en el masculino, pues seguiré con mi manera de trabajo, al final yo se los he dicho a ellas el primer día, ¿no? Yo soy un entrenador que da muchísima libertad, muchísima confianza porque quiero que que vengan a entrenar y a jugar con toda la alegría del mundo porque al final esto es un juego, es fútbol, no se nos puede ir la vida, ¿no? Tienes que hacer todo lo que haces hacerlo con pasión y con alegría disfrutando de lo que estás haciendo de tu trabajo. Hay mucha gente por desgracia que trabaja en trabajos que se ven obligados a hacerlo por mantener su vida o por tener esos ingresos. Nosotros los futbolistas, los entrenadores, creo que tenemos la fortuna de trabajar en nuestra pasión, en lo que nos gusta y la mejor manera de inculcarle a tus futbolistas es que ellas lo hagan también con esa alegría y con esa ilusión de cuando eres un niño, ¿no? Si somos capaces de transmitirle eso, de darle esa libertad, esa confianza, pero que luego saben ellas que cuando se sale al campo es el 200%. Ahí es verdad que para mí no hay negociación. Fui un futbolista que dentro de mis limitaciones técnicas, como las puede tener cualquier futbolista, sabía cuál era mi punto fuerte y lo desarrollaba al 200% y me entregaba al 200% en el equipo que estuviera, ¿no? Y lo que quiero que mis futbolistas vivan el fútbol de manera apasional, con alegría, pero que en el terreno de juego el trabajo es innegociable y al final eso hace que estén todas motivadas y que sepan que cada domingo puede tener la oportunidad cualquiera, ¿no?